Proyecto innovador curso virtual breakfast saber 11. En este curso te preparamos a ingresar a la universidad, seguramente estás en 11 y ya estás pensando qué vas a hacer en tu carrera. Para ello necesitas prepararte, para ello se requiere tiempo, dinero y desplazamientos. Por eso la educación virtual es una buena forma para prepararse. La mejor forma es a través de los siguientes pasos que queremos contarte. El primero es buscar un programa de preparación adecuado. Para ello debes buscar en páginas web o puedes también tener asesoría de tus compañeros. Comenzará a tiempo el entrenamiento para la prueba, si es posible hacerlo meses o semanas antes. También debes buscar el tiempo para poder cumplir con tus actividades del colegio. Recuerda que lo más importante es que puedas finalizar tu bachillerato para continuar. Por ello un programa en línea te brinda las mejores oportunidades para prepararte de manera adecuada para un buen ICFES. ¿Sabías que las universidades ofrecen muchas ventajas si llegas a obtener unos buenos resultados en la prueba? Generalmente las universidades otorgan estímulos académicos y económicos por tener un buen desempeño, becas de estudio y también créditos blandos a través de ICETEX y por qué no ser parte del programa Serpilo Paga. El curso pre-ICFES Online de la Universidad Antonio Nariño te prepara para la prueba ICFES-SABER-11. En este programa podrás obtener repaso de los temas de bachillerato, competencias necesarias para presentar el examen y también adentrarte en el maravilloso mundo de la educación virtual. Sin duda es importante un buen equipo de trabajo, por ello tenemos profesores altamente calificados listos para ti para poder acompañarte en el desarrollo de tus sesiones. También vas a tener la oportunidad de conocer a jóvenes de diferentes partes del país que como tú están buscando a través de este curso poder obtener un buen resultado. Así que no lo pienses más, alcanza tus metas y prepárate ya en el programa pre-ICFES-SABER-11. Visita nuestra página web www.uan.edu.co y allí podrás tener más información. Te esperamos. Te esperamos.